Sois el soberano de Granada. No debéis humillaros ante vos. Tomate las llaves de mi ciudad. Que hayan los que estamos dentro. Somos vuestros. Mi señora. Complaza más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.